Música Entonces chicos, la idea es que no solo escriban, la idea es que hablen y que interactúen un poco más ya. Música En la medida que empecemos a adentrarnos en lo que es el proyecto, se va a ir dejando espacios dentro de la clase para que ustedes trabajen con el resto de su grupo y va a haber otras partes grupales donde se van a ir mostrando los resultados de ese trabajo. Estamos con todo esto del coronavirus y espero que ustedes estén bien en sus casas. La idea es que todos pongan en todos, el proyecto de nosotros, poner a toda nuestra parte, la parte de todos, para que podamos ir desenvolviendo esto de la mejor manera. La idea es que ustedes participen. Y necesitamos también mucho de su parte para poder hacer una clase un poco más dinámica y más conversada. Música 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 Música